Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Santa Eucaristía correspondiente a la cuarta semana de Pascua desde Televida Santo Domingo, República Dominicana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como arroba Televida. Las lecturas de hoy nos invitan a que como cristianos debemos llevar y entregar la palabra de Dios a todos los pueblos y que esto vivan la buena noticia del reino. Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540 AM, Tele 3 Boca Chica, Promesa MRC. Oremos por los siguientes difuntos. Orar por la salud de Moisés Antonio Guzmán. Intención especial por los televidentes y donantes de Televida por el Metin de Vida. Con fe de que seremos salvados, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, reverendo padre Delzo Andrés Paulino, acompañado del diácono Rafael Martínez. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede. Sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar los muertos. Yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz, el amor del Señor estén con ustedes. Y con su Espíritu. Hermanas, hermanos, al disponernos a celebrar esta Eucaristía, presentemos al Señor nuestras vidas. Pidamos a Él el perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obras y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, por Dios, Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios bondadoso y eterno, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Oremos, oh Dios, que en la solemnidad de la Pascua nos das dado al mundo los auxilios del cielo, continúa dispensando el perdón a tu iglesia para que lo realizado en el tiempo nos sirva para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura está tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Se nos presenta cómo Pablo y Bernabé difunden la buena nueva del reino de Dios. Escuchemos con atención. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío a los judíos, les dio mucha envidia y respondían con insulto a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones, Teníamos que anunciaros primeros a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna. Saber que nos dedicamos a los gentiles, así nos los ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles, para que lleve la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alabaron la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, Pero los judíos incitaron a la señora distinguida y devota, y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies, como protesta contra la ciudad, y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, y se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Evangelio de hoy tomado de San Juan, se nos revela que si creemos en Jesús, haremos las mismas obras que Él hizo, confiado en que Él nos escucha y nos ayudará en esta misión de amor. Puesto de pie y con el canto, escuchemos la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les replica, ¿Hace tanto que estoy contigo y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Se lo aseguro, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a ver algunas palabras de las que Jesús dice aquí. Dice, si conocen al Padre, si me conocen a mí, conocen al Padre. Esto es lo primero, conocer. En la Biblia, la palabra conocer, el verbo conocer, no es como para nosotros. Para nosotros, conocer es algo sencillo. Conoces dónde vive fulano, conoces esto, conoces lo otro. Conocer en la Biblia es un término muy profundo. El conocimiento es una experiencia de vida prolongada, intensa, digamos así, con un contenido muy grande. De tal manera que conocer, dice el Señor, si me conocen a mí, conocerán al Padre. Este es el primer objetivo de un cristiano, conocer a Jesús. Y conocerlo no es solamente, pues conocerlo nociológicamente de nuestra mente, sino una experiencia que vamos viviendo en un crecimiento. Entonces dice el Señor, Felipe le pregunta, y le dice que le muestre al Padre. Hay dos formas de mostrar algo. Una es, digamos, como algo exterior a mí, y otra es como algo interior a mí. Si yo le digo a alguien, estoy feliz contigo, aunque no se me muestre en la cara, es una forma de mostrar. Otra forma es que, aunque no lo exprese, pues yo me sienta feliz o enojado, puede ser. Entonces, mostrar a Cristo debe ser nuestro objetivo. Después de hacer ese proceso, de querer conocerlo, de buscar conocerlo, de vivir en ese conocimiento de Dios, pues poderlo mostrar. Y que entonces nosotros podamos, con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestras reacciones, con nuestra actitud, poder mostrar a Cristo con nuestra vida. Y por eso, entonces, el Señor, después de esa experiencia, nos dice, todo lo que ustedes le pidan al Padre, en mi nombre, será realizado. Y serán cosas extraordinarias. En ese proceso, necesitamos esos tres pasos. El primero es, buscar conocer a Dios, conocer cada día más a Cristo. Y cada uno de nosotros, pues tiene cada día más oportunidades nuevas, para conocerlo. Lo segundo es, pues, en esta experiencia de poder conocer, poderlo mostrar, cuando, si queremos mostrarlo, para poder mostrarlo, tienes que tener esa experiencia de conocerlo. Y después de eso, sentir esa confianza, en que el Señor responde, las peticiones que nosotros hacemos, en su nombre, al Padre, por nuestros hermanos, por nosotros, por cualquier situación. Y hoy en día, cada vez más, hay muchas situaciones, por las que debemos pedir a Dios, para que, sea escuchada, entonces, nuestra petición, intercesora, por nuestros hermanos. Que el Señor nos bendiga, y nos fortalezca, cada día más, y nos llene de esa fe, que es capaz de mostrarle a Él. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones y necesidades. Para que la palabra de Dios, se anuncia a todos los pueblos, y para que el pueblo judío reciba el don de la fe en Jesucristo, oremos al Señor, oremos al Señor. Pero vamos, orenos. Para que las obras de los cristianos, sean la expresión de su fe vivida en plenitud, oremos al Señor. Pero vamos, orenos. Para que los que van en busca de la fe, dudan o viven en la indiferencia, sean iluminados por la luz de Cristo, que les revela la verdad, y para que creyendo en Él, tengan vida, oremos al Señor. Pero vamos, orenos. Para que viviendo en comunidad con Cristo, a ejemplo de María, demos testimonio del amor que Dios nos tiene, oremos al Señor. Pero vamos, orenos. Recibe, Padre bondadoso, nuestros ruegos y necesidades. Tú que vives y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha reunido junto a Él, invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa y el perdón, y en el vino hay paz, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa y el perdón, y en el vino hay paz, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos. Y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración, el Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa y el perdón, y en el vino hay paz, su corazón. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la paz y la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual, y nos transformes en oración perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, te suplicamos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, la que aceptó voluntariamente, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Señor, Señor, hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Franciamos su muerte, programamos nuestra herencia. Ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el Cádiz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu siervo el Papa Francisco, nuestro arzobispo Francisco Soria, sus obispos auxiliares y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, los que hemos encomendado en esta Eucaristía. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los que vivieron en tu amistad a través de la historia, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos fieles al Señor, siguiendo sus palabras, vamos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todos los males. Líbranos de todos los males, concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, estemos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de esteco, mi paz de estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. En el amor de Cristo resucitado, compartan un saludo de paz. En el amor de Cristo resucitado, compartan un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Jesús, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo y nos da la paz. Yo soy nosotros invitados a participar de su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo nos dé a todos la vida eterna. Amén. Invitamos a quienes nos sintonizan, donde sea que se encuentren, a vivir unidos en oración este momento de comunión. Oración de comunión espiritual de San Alfonso María de Ligorio. Jesús mío, creo firmemente que está en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma, ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiese venido, te abrazo y me uno a ti. No permita que me aparte de ti. Amén. Como el Padre, mi amor, yo os he amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en el camino, sirviendo siempre a la verdad, frutos daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre, mi amor, yo os he amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Como el Padre, mi amor, yo os he amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecimiento al reverendo Padre Delson Andrés Paulino, al diácono Rafael Martínez, al Ministerio de Música, a los proclamadores de la Palabra y a todos ustedes. Gracias por su asistencia y su sintonía. Nos preparamos para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les bendiga a Dios todo amor y misericordia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Jesús resucitó. Alábalo que vive. Jesús resucitó. Alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Oh, 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 oh. No hay que nacer del agua. Oh, 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 oh. No hay que nacer del espíritu.